Parlar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. ¿Cuáles son los objetivos en este caso que tiene el Comité Paralímpico a futuro? Bueno, nosotros como Comité Paralímpico lo que sí estamos planteando y tenemos un objetivo claro que es que el deporte a nivel paralímpico y subolímpico se desarrolla a nivel nacional. A lo cual se ha trabajado con el Centro de Desarrollo de manera armónica con las Federaciones por Discapacidad para que más personas que tengan discapacidad, que sean entre los 15, los 23, 24 años, se puedan insertar en el medio paralímpico. Es decir, que fortalezcamos el sistema de selección y búsqueda de talentos para que tengamos nosotros los atletas que serán los posibles atletas que estén en la selección nacional. Entonces ese es un aspecto como un objetivo que se ha marcado y que se va construyendo. El segundo es que nos logremos consolidar con nuestra selección, obviamente, no solamente de paratletismo, sino en otros deportes y estar ubicados entre los cuatro a los ocho mejores en el ranking mundial. Y se ha cumplido ese objetivo también. Entonces lo que estamos buscando es no solo trabajar con el paratletismo, sino dar apertura a otros deportes. Como bien nos decía el bochas, tenemos de puente el remo indoor, estamos trabajando con paranatación, con bochas, con tenis de mesa, tenis de campo y con tiro con arco. Si bien es cierto, nosotros en este año tuvimos un gran desarrollo en los Juegos Parapanamericanos, que fueron en el año 2023, en el mes de noviembre, donde Ecuador logró un buen número de medallas, pero sobre todo logramos de que se consiguieran medallas en deportes que Ecuador todavía no había conseguido, como es el caso de tiro con arco. Entonces se logró en tiro con arco, se logró en natación, se logró en bochas. Entonces se trató ya de abrir más aristas para que tengamos nosotros como país un mejor recurso, un mejor medio, para obviamente convertirnos en algún momento, porque esa es la idea, ser una potencia en la región. Entonces para ser potencia necesitamos trabajar más, un poco más de inversión, trabajar con más metodólogos, con más equipo técnico. O sea, realmente, viendo los ejemplos que tienen en Colombia, en Brasil y en otros países, ellos tienen realmente un equipo técnico muy amplio, muy grande, un sistema administrativo obviamente de más personas, y es por eso que ellos se permiten tener ya, como en el caso de Brasil, haber tenido segundo en el medallero general del Mundial de COVID. Ecuador, pues tienen obviamente su trabajo por más de 20 años. Ecuador es técnicamente un país joven en el paralimpismo, estamos desde el año 2012 trabajando como institución, pero obviamente hemos dado pasos muy grandes. De los 12 deportistas que en este caso está planeado participar, ¿qué perspectiva tienen ellos de medallas en París 2024? Ya, ahí tenemos dos tipos de análisis. Un análisis que sería partiendo del Mundial de COVID, donde nosotros ya logramos siete medallas, es decir, que nosotros podríamos conseguir en Juegos Paralímpicos siete medallas más o menos dos, es decir, por debajo cinco, por encima nueve, porque el Mundial tuvo realmente un nivel muy fuerte, y estuvieron todos los atletas que estarán en Juegos Paralímpicos. Entonces, si tenemos esta característica de orden y de asistencia técnica, y la exigencia obviamente por tiempo y marca, podemos nosotros tener una proyección de medallas que estarán entre obviamente las cuatro, cinco, seis, que Dios mediante nos bendiciera con una siete sería, o nueve sería genial. Pero sabemos de que un Mundial se puede romper una marca, pero en cambio que en un Juego Paralímpico la gente se cuida bastante porque necesitan el resultado, la medalla. Entonces, nosotros tendríamos dentro del Comité Paralímpico actualmente en Selección Nacional dos grupos. Uno que va a pelear directamente medalla, y puede haber directamente por Kea Rodríguez, puede haber directamente por Polen Méndez, por Jordi Congo, por Lizen Sillangulo, por Estefi López, que están ahí, y atletas que de pronto en ese certamen se ubicaron terceros, perdón, cuartos y quintos, que sería Jimmy Caicedo, que sería Anderson Colorado y otros deportistas. Entonces, si te mencioné de pronto cinco deportistas, pensaría nosotros de que sí estamos de pronto en capacidad de poder pelear, por lo menos en un mínimo de cuatro medallas, y un máximo por lo menos de siete medallas, que sería de pronto la proyección directa como Comité Paralímpico. Pero obviamente eso ejerce mucho de situaciones climáticas. Si les puedo contar un poco un factor, para el salto largo de este evento de COBE, el viento fue súper en contra, y a muchos atletas les afectó. Entonces, en cada evento es totalmente distinto, cada prueba es distinta. Hay ciertos factores externos, como clima, viento, humedad, calor, que van a permitir, en algunos casos, que se mejoren las marcas, y en otros casos, obviamente, en temas de estancia, que tal vez perjudique al deportista. Entonces, hay que hacer muchos análisis ahí, pero yo considero que sí podemos estar tranquilamente peleando, por lo menos unas cuatro medallas de Juegos Paralímpicos. ¿Qué le dirías, en este caso, a una persona con discapacidad que quisiera participar en un deporte? Ya, aquí tenemos, ojo, hay dos conceptos claros que siempre hay que enmarcarlos. El deporte adaptado como tal, que todas las personas con discapacidad tienen este derecho. El deporte adaptado como tal. Que, ojo, puede participar alguien que tenga una discapacidad mínima, máxima, que sea de punto severa, que esté registrado en el Cárdena Nacional. Que no había problema, porque es un deporte adaptado. Aquí hay una conceptualización. El deporte adaptado es aquel deporte que se adapta a una regla, a una discapacidad. Y hay deportes propios en la discapacidad, que tienen un nombre propio. Ejemplo, el boches, es un deporte propio para personas que tengan para el cerebro. En cuanto que cuando hablamos en el sistema paralímpico, es decir, eventos o deportes que están ligados a eventos de ciclo paralímpico, si necesitamos de que la persona tenga una condición que se llama la elegibilidad. Es decir, que cumpla parámetros y un protocolo médico, que puede ser visual, que puede ser médico, intelectual, para que se considere esa persona elegible. Y que luego, en función de los exámenes que pide, obviamente, la Federación Internacional por Discapacidad y el Comité Paralímpico Internacional, pueda tener acceso a un panel de clasificación, donde médicos o psicólogos le puedan valorar al deportista y le digan, a ver, mire, señor, usted bajo los criterios del IPC y bajo los reglamentos técnicos, usted puede acceder a una licencia internacional. Es decir, el deportista llegaría a estar dentro de un panel de clasificación deportivo y donde él tenga acceso a una licencia y que esta licencia le habilite para participar en los eventos de ciclo paralímpico. Entonces, aquí tenemos esa característica. A nivel nacional, todas las personas que tengan discapacidad pueden ser parte de, pero ya para participar en eventos de ciclo paralímpico, hay que regirse mucho a los documentos internacionales, a las guías de clasificación, a contar con una elegibilidad y que esas elegibilidades sean, obviamente, de orden de ejemplo degenerativo o que no tengan cura. Hablo de atletas visuales, un terigio, un astigmatismo, una catarata no son elegibles como para un deporte paralímpico. Pero, ojo, un astigmatismo, una miopía, una catarata podrían hacer deporte adaptado en el país. O sea, participar de forma inclusiva en nuestro sistema nacional. Pero ya para participar afuera debemos contar nosotros con ciertos protocolos que le permitan a la persona tener la garantía de que esa discapacidad efectivamente le permite competir ya en una prueba específica. ¿Cuáles son las redes sociales que utiliza el comité, en este caso, para difundir cada uno de los deportes? ¿Cómo podríamos seguir la carrera, en este caso, de los deportistas paralímpicos? Ya, ustedes tienen de punto en el medio algunas cuentas como la primera serie de Facebook que nos pueden buscar como Comité Paralímpico Ecuatoriano. Tenemos también la cuenta en X que también con las mismas siglas del Comité Paralímpico Ecuatoriano. En Instagram también tenemos una cuenta, pero las que más tenemos de punto acceso y las que estamos siempre posteando es con Facebook y con la cuenta de X. Ahora bien, si es que de punto alguna persona está interesada y quiere seguir los eventos de manera en vivo, hay ciertos links. Ustedes pueden ingresar a YouTube y colocar ahí Comité Paralímpico Internacional y poner el nombre del evento y en vivo y en directo. Ellos tenían señal abierta de YouTube. Entonces ellos al... los links de la organización y todos los eventos fueron transmitidos a nivel mundial. Entonces eso fue una buena ayuda porque a nivel país pudieron ya visualizar, pudieron ver resultados y eso fue muy bueno. Te agradecemos, Freddy, por esta entrevista y por toda esta amplia información que nos acabas de dar de todo lo que ocurrió en COVID-Japón y les felicitamos a los deportistas y esperemos que logremos eso que estamos en metas tratando de conseguir. Gracias. Sí, quisiera agradecer al medio de comunicación a ti, Leonardo, y decirles que a todos los amigos que nos están viendo a través de este medio de comunicación pues puedan seguirnos en las diferentes redes sociales, pero sean parte de la solución, seamos parte de ahí. Si vemos a alguien que tiene de pronto en su medio discapacidad, ya sea visual, intelectual, auditivo, física, les inviten, que sean partícipes de él porque puede ser que por ahí es un talento guardado que va a ser solamente que lo orientemos, que pueda él entrenar en algún poder trabajo y le podamos colaborar con el tema de los procesos de elegibilidad y pueda ser parte del sistema, sería genial, quedan todos invitados. El camino a los Juegos Olímpicos 2024 está trazado. Lo seguiremos allanando la próxima semana. Y no se olviden de escucharnos cada domingo a través de la 940 AM de la Radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana.